La pregunta es, ¿han subido o no los pasajes? Luis Sánchez nos lo comenta. Luis, ¿subieron o no? Compañeros, yo me encuentro acá en Yerbateros. Y sí, han subido los pasajes, pero no es tanto el aumento. Miren, por ejemplo, acá hay pasajes para Huancayo, para Jauja, Chupaca, La Orolla, para Concepción. Normalmente, lo que me dicen que es pasaje, por ejemplo, a Huancayo es 20 soles. Hoy está 30 solcitos, ojo, 30 solcitos. Si quieres ir en el primer piso, Super VIP, 50 solcitos. Hasta acá están llegando bastantes familias acá a comprar sus pasajes. Pues, obviamente, quieren pasar un bonito feriado largo. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Hasta dónde se van? ¿Hasta dónde se dirigen? A Huancayo. ¿A Huancayo? ¿Va a pasarla con la familia? Sí, sí. ¿Hasta cuándo se quedan ahí en Huancayo? Una semana. ¿Qué planes tienen a pasar este fin de semana? Nada, pasear con mi pareja. ¿Usted también ya ha ido a Huancayo antes? Sí, sí, maestro, sí. Me imagino que va a haber el partido de la selección allá. No sé, no estoy enterado nada. ¿No sabe qué va a jugar Perú hoy día? No, no, no sabe. Por lo menos dígale, estamos en las pantallas de ATV. Mándale un mensajito a la selección. A ver, ¿qué le diría? Vamos a ganar, por supuesto. Sí, claro, vamos a ganar en este partido. Lo dejo comprar su pasaje. Muchísimas gracias. Que pase un feliz viaje. Claro. Entonces, vamos a ver acá. Las personas están así como locos. Quieren comprar su pasaje. Vamos a ir a parte de la zona de embarque porque ya hay gente que ya está esperando. Ya está. Obviamente, el momento de poder entrar a su bus y poder ir a su destino, a visitar a la familia, a pasarla bonito, pues, con toda la gente. Acá, por ejemplo, tenemos una mamita. Mamita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo por ATV. ¿Qué tal? ¿Hacia dónde se nos va? Hacia Huancayo. A Huancayo. ¿Hace cuánto que nos va a Huancayo? A Huancayo. Piendo Huancayo. Voy a viajar. Ah, no me diga. Va a una familia, mira, entera. Ah, mira, ahí está toda la mancha, ahí está toda la mancha, toda la mancha. Y es la primera vez que viajas a Huancayo, ¿qué es lo que te gustaría conocer allá? No sé, es la primera vez que voy. Aprovechando el feriado largo con toda la familia. Sí. Y, por supuesto, vas a motivar a la selección. Hoy día juega Perú, ¿ah? Sí, por supuesto. Aquí también hay un hincha ahí, mira. Vamos a ver al hincha, al hincha, por supuesto. No te vas a perder. Vas a ver el partido, no importa, desde el carro, cuando llegue. ¿Cómo es? Claro, al carro o por el celular también. De todas maneras, a ver, ¿cuál es tu escobro hoy día? Ah, bueno, ha ganado 2-0. 2-0, ¿goles de quién? A Huelva y de Pablo Guerrero. ¿Ah? De Pablo Guerrero. ¿Pero Pablo no va a estar hoy día? No, igual, pues. ¿Virtual? Virtual, tipo. Ahí está. A ver, un mes. Luis. Bueno, buenos días a todos los peruanos. Buen día. Ah, mensaje a la nación. Un aliento para la selección peruana y todo para adelante. Eso, Luis. Perfecto, muchas gracias. Que pasen, pues, un muy buen viaje, Julio. Recordarles a la gente, Luis, a los pasajeros que de repente van a estar en el bus, que a las 5 y media de la tarde arranca la transmisión y que la van a poder gozar a través del ATV.P. Así que no hay excusa. Desde los celulares también pueden gozar la transmisión. Por supuesto, desde los celulares, de todas maneras, porque ATV está en todas las plataformas, en televisión, en redes sociales, en internet. Así que usted no tiene excusa. De todas maneras, va a haber ese interesante partido de Perú para poder alentar a la selección. Vamos a ver, acá tenemos otra familia que también está yendo. A ver, ¿hacia dónde se van? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Amigo, estamos en vivo. ¿A dónde viaja? A Jauja. ¿A Jauja? ¿Hace cuánto tiempo no va a Jauja? Dos meses. Ah, dos mesesitos nomás, pero va con toda la familia. La gente. ¿Qué planes? ¿Qué piensan hacer ahí en Jauja? No, ahí vivo, ahí vivo. Ahí viene de objeción. ¿Cuánto le ha costado su pasaje? De 40, 30 soles. 30 soles. ¿Pero es normal? ¿La subió un poquito? ¿Cómo lo sientes? No, la subió un poco. ¿Cuánto estaba antes? En la noche hemos vuelto, nos estaba 100, 120. ¿En la noche estaba 100 soles anoche? Claro. ¿Ahora ha bajado? O sea, 30 soles, 40 soles. O sea, temprano, puede llegar temprano. ¿A qué hora estará llegando para allá? O sea, estaría las 12, la una. Ah. ¿Y el partido, amigo, cómo lo va a ver? Por internet, me imagino, porque hoy día juega Perú. Claro. ¿Va a entrar a la selección? Claro, pues, somos hinchas. Eso. Tiene que entrar a la señal de ATV.pe, por supuesto. Claro, pues, el único. De todas maneras, ¿sí o no? ¿Goles de quién? El Grimaldo. Grimaldo. ¿Cuánto va a ver su score? ¿Cuánto vamos a ganar? 2 a 0. ¿2 a 0? Para empezar, pues, para empezar. ¿Para calentar? Claro. Para empezar la Copa América. ¿Y la familia qué dice? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Uy, la señora. No se me corra, pues, señora. Está con Roche, está con Roche. Ceñito, ya, pues. A ver, mande saludos. Dígale, ya estoy yendo ya para Jao. Ya estoy yendo a Jao. Llegando, dígale al esposo. Y un mensajito a la selección, a ver. Así, hoy día va a jugar Perú y vamos con todo. Perú sí tiene que ganar. 1 a 0. De todas maneras. 1 a 0. 1 a 0. De que ganamos, ganamos. Acá. Ok, muchísimas gracias. Aquí se va a embarcar la sellita, ya, pues, que ya se están yendo para su destino. Y, pues, hay bastantes personas. Bueno, recién estamos temprano en la mañana. Se espera, por supuesto, que vayan muchísimo más personas para hacer este viaje. Van a rutas de Huancayo, Jauja, Concepción, La Orolla, la parte del centro de nuestro país. Y, pues, obviamente, los pasajes. Ojo, 30, 40 soles. Normalmente está a 20 soles. Digamos que ha subido no tanto. El señor nos ha dicho de que en la noche sí había subido bastante. Estaban pagando como 100 soles. Sin embargo, ahora está, digamos, un poco más accesible. 30, 40 soles ha subido 10 soles, 20 solcitos. No es mucho. Pero, ojo, de repente, más adelante, más tarde, puede subir el precio un poco más. Exactamente. También se viene el Día del Padre y también con el Día del Padre es otra festividad que igual se propone para subir un poco el tema del precio, ¿no? Pero bueno.